La verdad que está espectacular estos eventos, hacía falta en Comodoro, muy bueno se ve todo por dentro, la comida, la música, hermoso todo. Hermoso, con mi compañero de coro, ya me tomé una cerveza negra exquisita, sí, y este... No conduce, ¿no? No conduce, digo. No, 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 conduce ella, ella. Ella... No hace nada. Claro, ella se va a oxidar hoy. Bueno, y disfrutando un poco la música también. Claro, también, qué hermosa música la brasileña, me encanta la música brasileña, porque me mueve todo el cuerpo. Ha recorrido los stands, ha visto también. Sí, ya estoy transpirando de tanto caminar, ya me fui como 3, 4 veces a caminar así, a ver los precios y todo. Aunque está en medio bastante caro para las personas que somos acá de Comodoro, viste que hay que también hacer un poco de economía. Lo encontré bastante caro, sí, pero igual hay que comer, ¿qué va a ser? Muy lindo, muy lindo, muy buena comida. ¿Después de dos años se necesitaba algo así también? Sí, sí, yo mucho no puedo decir, pero no soy de acá. ¿De dónde es? De Buenos Aires. ¿Y qué le parece lo que tenemos aquí en Comodoro, Río? Muy linda, muy linda. Está bueno, la verdad, que se reactive todo esto porque hace falta, digamos, algo para que hacer, digamos, acá en la ciudad, que se active el tema del turismo. La verdad que está muy bueno. Hay buenas ofertas gastronómicas. Se estuvo probando entre ayer y hoy varias cosas, la verdad que está muy bueno. La verdad que sí, muy buena la idea, muy buena comida, muy bueno el ambiente. ¿Han recorrido? ¿Pudieron ver lo que hay? Sí, estuvimos recorriendo, trajimos para comer y ahora vamos a seguir recorriendo un poquito. Tenemos mucho para entregar desde Comodoro, parece, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchos lugares que no conocíamos, muchos productos que no conocíamos. Así que muy buena la idea. Es la primera vez que vengo acá porque no conozco, así que me trajeron. Pero mis papás vienen hace tiempo, entonces me dijeron, tenés que venir porque está muy bueno. Y es un momento que se disfruta y la música es genial. Tenés un montón de opciones, entonces es una buena opción para pasar un rato en la tarde. ¿De dónde sos? ¿Por qué decís que no sos de acá? Ah, soy de Mope Plata. ¿Y qué te parece? Comodoro tiene mucho para entregar, ¿no? Por lo menos en lo gastronómico. Sí, es cierto. La carne te mata, por Dios. Riquísimo. Sí, es algo entretenido para la comunidad, para la ciudad de Comodoro Rivadavia. La verdad que es algo lindo para la familia y para disfrutarlo también.